En medio de otra gran confusión generada desde la fracción legislativa del PRI que intentó votar reformas que no estaban contempladas en la reserva de ley aprobada por la Comisión Jurisdiccional, los diputados locales aprobaron finalmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Fueron los integrantes de las bancadas de oposición quienes votaron en lo particular a favor de la iniciativa original, que estaba autorada desde hace dos sesiones, pero la forzada votación se dio entre señalamientos de ilegalidad, de faltas al reglamento e intentos de imposición. Los diputados de la fracción PRI intentaban votar a favor de una lista de reservas que no habían estado aprobadas por la Comisión Jurisdiccional, pero que fueron mencionadas en el momento siguiendo un guión que todos repitieron. Tras la votación, el diputado presidente de la mesa, el panista Osvaldo Contreras, desechó los votos emitidos por los PRI y declaró aprobada la nueva normatividad, lista para enviarse al Ejecutivo con el objetivo de que se publique. Mi voto también es en favor del dictamen de las reservas propuestas por el propio diputado Felipe Ramírez Chávez, en la que refieren los artículos 64, 65, 66, 69, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 100, 103 y 108 y segundo transitorio, que fueron presentados ante la mesa directiva y quiero volver a sentar que usted está violando también el artículo 131, porque no nos ha dado nuestro derecho como respeto. Adelante diputada Estela, adelante diputada. Luna, ya la no me dice a favor en sus términos y que también quede asentado en acta que están votando reservas que no fueron presentadas el 28, como lo indican en el texto ridículo que están repartiendo los diputados. En sus términos, 10 señores diputados, señoras y señores diputadas, a favor del dictamen con las modificaciones propuestas por el diputado Ramírez, 15 votos y una abstención. Gracias, muchas gracias diputado secretario. De acuerdo con el informe de la Secretaría y con fundamento lo establecido por los artículos 63 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122, 125 y 126, nuestro reglamento general se declara aprobado en lo particular en sus términos originales y se le dará el trámite correspondiente. Todavía en asuntos generales, la diputada petista Giovanna Bañuelos hacía un llamado a los medios para no dejarse confundir por los argumentos de la fracción primero Zacatecas y reconociendo la labor del presidente en turno. No se pueden dejar engañar por los argumentos que se han vertido aquí por algunos legisladores del PRI y de la fracción primero Zacatecas. En ningún momento al aprobar este dictamen se estuvo violando la ley de parte del presidente de la mesa directiva. Simplemente nos apegamos al procedimiento legislativo que por naturaleza debe de llevar cualquier dictamen. Recordarles que el 28 del mes pasado se aprobó en lo general esta iniciativa de ley de las responsabilidades de los servidores públicos que solamente se estaba discutiendo en lo particular las reservas que no se presentaron por escrito en aquella ocasión, más sin embargo sí se discutieron en el seno de la comisión jurisdiccional lo que nos dio los elementos para poder discutir asesorados por los técnicos del Instituto de Investigaciones Legislativas, por los asesores propios de la comisión y de algunos compañeros legisladores que acudieron en su interés a este desarrollo de la comisión. Afortunadamente y pese a muchas presiones desde el gobierno a compañeros que hemos manifestado nuestra postura pero particularmente al presidente de la mesa directiva quien estuvo durante las últimas 24 horas recibiendo un sinnúmero de llamadas de algunos funcionarios del gobierno del Estado, él resolvió defender la autonomía de los poderes que hoy dignamente representa. Incluso habló de que hubo fuertes presiones del gobierno estatal sobre el diputado panista, lo cual fue corroborado por él mismo al término de la sesión en entrevista con NTR en la cual mencionó las presiones directas desde la Contraloría Interna del Gobierno. ¿Lo presionaron, diputado? Sí, por supuesto, digo, recibes llamadas de todo tipo, ahorita las presiones de los diputados de PRI, pero pues bueno, uno está tranquilo, mientras haces las cosas bien, pues sin ningún temor, pues no hay nada que temerle. ¿Podría decirnos quién le llamó? No, bueno, pues fueron varias llamadas, yo no quise ya intervenir ahí directamente, pero pues obviamente ustedes ya saben quiénes son los que han intervenido directamente, pues, en este asunto y la injerencia, pues, de la Contraloría. Luego de la sorpresiva aprobación, se dio por terminada esta sesión y se citó a una segunda en la que se renovó la mesa directiva para el mes de mayo. El nuevo presidente será el diputado de Nueva Alianza, Ramiro Rosales, en la vicepresidencia el priista Benjamín Medrano y ocuparán las secretarías los diputados Francisco Carrillo del PRI y Pablo Rodríguez de Acción Nacional. NTR Televisión